Fue su último sueño, ver jurar a Perón consagrado por segunda vez presidente de los argentinos y confundir una vez más su corazón con el ardiente corazón del pueblo. Esto fue el 4 de junio de 1952 en una jornada de relieves históricos y de profundas emociones. Pero Eva Perón tenía señalado otro destino y sobre ella se cernía el gran mispenetrable. El dolor popular comenzó a las 20.25 a sólo 50 días de aquel 4 de junio y el mundo entero se estremeció ante la dramática noticia. Cumple la subsecretaría de informaciones de la presidencia de la nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la república que a las 20.25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Desde ese mismo instante y a todo lo largo de la más triste de las noches el pueblo se acercó hasta la querida residencia presidencial donde durante seis años un hombre y una mujer soñaron con una patria y un mundo mejor. Los diarios nacionales y de colectividades extranjeras anticiparon la profunda conmoción del sentimiento popular. La gran ciudad se cubrió de crespones. La sede central de la Confederación General del Trabajo también expresó el dolor de seis millones de trabajadores. El pueblo, el auténtico pueblo de Perón y de Eva Perón se dispuso a rendir a la jefa espiritual de la nación su último homenaje. A la vieja y gloriosa Secretaría de Trabajo y Previsión iban a llegar los restos de la ilustre abanderada de los humildes. Allí, donde quemó su vida, donde no tuvo horarios ni descanso, allí iba a descansar por fin la compañera Evita. Millares y millares de ofrendas iban a velar su sueño silenciosa y poéticamente. Ya montan guardia a las abnegadas enfermeras de la Fundación Eva Perón en la más triste ofrenda, porque esta vez es para quien les impartiera el Evangelio del sacrificio y el amor. Así se inicia el más extraordinario y sentido velatorio que recuerda la historia de la humanidad. Y aquí comienza el impresionante desfile de un pueblo destrozado de dolor y de lágrimas. Es el mismo pueblo del 17 de octubre, del 22 de agosto, de los primero de mayo, pero esta vez impetuoso en su silencio, porque allí duerme su último sueño la abanderada de tantas jornadas inolvidables. Mujeres, hombres y niños formarían un largo cinturón de angustia para apretar su callado dolor del glorioso baluarte de sus luchas y de sus esperanzas. Un crucifijo de marfil, plata y oro ejecutado en el siglo XVIII tiende sobre la congojada multitud la sugestión de su piedad y de su amparo. Envuelta en el amor de su pueblo, la abanderada yacente parece conjugar todo el dolor del mundo. Voces entrecortadas por la desesperación pronuncian su nombre, pero no con el acento de la despedida, porque Eva Perón no se ha ido, está en su eternidad y está en nosotros con una nueva vida eterna y luminosa. Bien se merecía este largo peregrinaje de la lágrima, del dolor y del duelo, la compañera que fijó jornadas interminables a sus días para restañar lágrimas, aliviar dolores y construir la dicha de su pueblo. Aquí está, para que el mundo lo comprenda, el pueblo de Eva Perón. ¡Gracias! 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 Ninguna descripción más elocuente que su enumeración. Miles de ofrendas provenientes de todas las latitudes del corazón de uno a otro extremo de la patria. Ni la noche ni el día iban a establecer una pausa al dolor de la enorme multitud. Ni la crudeza del invierno ni la larguísima espera de quince y veinte horas ralearon a la muchedumbre. La lluvia implacable y sostenida del tercer día no movió a nadie de su puesto. En esta batalla del gran dolor ninguno quiso desertar. Bien se merecía este homenaje del estoicismo popular, la mujer que, a sabiendas, quemó su vida por este pueblo maravilloso y fiel. Aquí está el pueblo de Eva Perón. Aquí están sus obreros, sus mujeres, sus niños, sus ancianos. Aquí están los que alguna vez hablaron con ella, los que alguna vez conocieron el dulce ademán de su caricia, la sencillez de su ternura, su beso. Aquí están los millones de argentinos a los que llegó Eva Perón con su escuevangelio de fe, de esperanza y de amor. El día y la noche fueron una sola jornada para este pueblo que fue renovándose durante 16 días con sus noches. aquí está la razón de su vida. Aquí está el pueblo de Eva Perón. El pueblo sigue siendo, más allá de su muerte, la razón de su vida. Sobre el beso intenta infundirle un soplo de vida y las manos del pueblo tantas veces unidas a las... ¡Venidas de todos! ¡Venidas! El dolor ha socavado los rostros, llanto en carne viva, visión tristísima que ya no olvidarán nuestros ojos. Ninguna muerte fue más acompañada. La soledad no será nunca conocida por ella. Otra vez más, la noche cubre el dolor de las calladas columnas. Un manto de tinieblas sobre la luz de los espíritus. El quinto día, el sexto, el décimo, todos iguales en el sentimiento de la multitud cuya consigna es una sola. Hacer sentir a Eva Perón que no todos los muertos quedan solos cuando alrededor de ellos se agita la llama eterna del recuerdo. Y cada día y cada noche junto a la que fuera su mejor intérprete ella también la razón de su vida el esposo, el compañero, el maestro y el ejemplo el general Perón esconde sus lágrimas para confortar al pueblo consternado. Bajo la cúpula del cielo en la plaza de mayo se enciende la santorcha de la historia. Es el simbólico homenaje que el partido peronista rinde a la llama viva de la revolución nacional. Es el triunfo de la luz sobre las sombras del dolor y del llanto llamas que son junto a la imagen eterna de su sonrisa símbolo de pureza calor de eternidad aliento de los siglos. Silencio y noche en la solemnidad de la hora de su tránsito. Los restos de la jefa espiritual de la nación son trasladados al honorable congreso cumpliéndose así por resolución del jefe del estado el pedido de los representantes del pueblo. El cortejo es presidido por el general Perón de acuerdo a lo resuelto por los ministros militares se rinden a Eva Perón honores correspondientes a presidente en ejercicio. La cureña es arrastrada por tres filas de trabajadores que llevan sobre su pecho el escudo argentino enlutado y las insignias de la CGT. de la CGT. El presidente de la República Familiares de la Jefa Espiritual de la Nación Ministros, jefes de las Fuerzas Armadas Altos funcionarios y dirigentes gremiales La cureña es escoltada por una triple fila De cadetes de las Tres Armas Alumnos de la Ciudad Estudiantil Y de la Escuela de Enfermeras de la Fundación Eva Perón Flanquean la columna 20 vehículos blindados Centenares de miles de personas Apiñándose a lo largo de la Avenida de Mayo Y abigarradas en los balcones de todo el trayecto Alzan una muralla de adhesión y solidaridad De dolor y de ternura Hacia la excelsa mujer que resumió en su alma Toda la virtud y la bondad de la mujer argentina Al término de la Avenida de Mayo Se ensancha la imponente perspectiva Está aquí toda la ciudad Nunca como hoy Pulso y sentir de la República La plaza es un enorme jardín De emocionada ofrenda hacia la dulce compañera Evita Solemne contorno reviste la llegada Al Honorable Congreso de la Nación En medio del profundo silencio de la multitud Se desciende la caja mortuoria Mientras se sube la escalinata de acceso Sobre la calle Entre Ríos Las fuerzas armadas presentan armas Ya está la jefa espiritual de la Nación En el Palacio de las Leyes Que ella enalteció con iniciativas Que forman parte de la historia de la patria Aquí también está a su lado el General Perón En una heroica noche de dolor Prolongada durante 16 días Y también Hacia los cuatro rumbos de la ciudad conmovida Se extienden Como manos abiertas Las filas de la imponente multitud Han transcurrido 14 noches de dolor De un inmenso dolor que se renueva Porque siempre fue así La verdadera dimensión de una vida Se aprecia con la muerte Todo el pueblo sabía Eva Perón Cuánto te amaba Y una vez más La noche se ilumina con un estremecido mar de antorchas Son centenares de miles de obreros Que acercan en la unidad de cada llama Un latido del cálido corazón del pueblo Por algo dijo el General Perón En esta tierra Lo mejor que tenemos Es el pueblo Este pueblo que hoy está aquí Con un silencio lleno de verdades Afirmando Eva Perón no ha enmudecido Su voz nos llama Y nos conduce En la explanada del Congreso de la Nación Se inicia la parte final de las exequias En nombre del cuerpo diplomático Habla el embajador de Italia Por el poder ejecutivo Lo hace el ministro del interior En nombre del Senado de la Nación El presidente provisional del cuerpo Despide los restos el presidente de la Corte Suprema Se escucha ahora el mensaje del partido peronista femenino El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Y el secretario general de la Confederación General del Trabajo Cierran la serie de discursos La Cámara de Diputados de la Nación Con severa solemnidad se emplaza el féretro en la cureña Las alas de la patria Trazan bajo el cielo una simbólica ruta hacia la eternidad Ningún cortejo tan inmenso como el que escoltó a la compañera Evita Desbordadas las calles De pronto estrechas para contenerla Una multitud de más de dos millones de almas Siguió con profundo recogimiento a su abanderada yacente Pero rediviva en su verbo inmortal La Cámara de Diputados de la Nación La Cámara de Diputados de la Nación La Cámara de Diputados de la Nación Traspuesta la intersección de las avenidas 9 de julio y de mayo La inmensa masa humana avanza en medio del más impresionante silencio popular Como un corazón que late Pero en el estremecido recogimiento de las almas Estamos ahora frente al hogar de la empleada Otra de las maravillosas obras del amor infinito de Eva Perón Frente a la subsecretaría de informaciones Manos conmovidas, manos fraternales arrojan sobre la cureña Una emocionante lluvia de flores Son las flores de la amistad De la admiración, del recuerdo y de la lealtad Rumbo hacia el primer tramo de su eterno descanso Hacia la Confederación General del Trabajo Donde los restos de la jefe espiritual de la Nación Permanecerán hasta tanto se levante El monumento del amor popular Hacia quien se dio entera para los que tenían Como en la jornada bíblica Hambre y sed de justicia En las inmediaciones de la Casa de Gobierno Cuyos balcones evocarán siempre el verbo arrebatador De la ya heroica banderada de la justicia social Espectáculo imponente y conmovedor Que jamás olvidarán los ojos que lo vieron Privilegio de los argentinos de hoy Que han tenido la honra y el orgullo De rendir homenaje de gratitud y admiración A la mujer que inscribió las letras de su nombre En el medio siglo de una hora sombría para la humanidad Ya estamos frente a la Casa de los Trabajadores Aquí se inicia su primer descanso Lágrimas de pueblo Lágrimas sinceras Dolor por una esplendorosa juventud tronchada Y ahora el último responso Oficiado en la mayor intimidad Al que asisten el Jefe del Estado Familiares y colaboradores de la Jefa Espiritual de la Nación Señor, Eva Perón está contigo Tú nos concediste la dicha de tenerla con nosotros De ver el fondo de su corazón Donde tú habías encendido la llama más hermosa de tu luz Aquí ofrendó al pueblo de su patria, su juventud, vida Ahora su despacho está sin ella Pero vive y vivirá junto a su mesa de trabajo Por un rural de su idealismo Porque el recuerdo es lo único que no muere Su pueblo no la o el trabajo y la cultura Tuvieron en ella a su mejor abanderada Tampoco la olvidarán los pueblos del mundo Donde su nombre era pronunciado como el de una hermana querida España Italia Francia Suiza Brasil En el milagro de su presencia y su sonrisa Pueblos hermanos se acercaron por intermedio de su corazón A nuestro corazón Estadistas Magistrados Los jefes de estado Todos reverenciaron su mandato Porque en el crepúsculo de la civilización Fue la aurora de una nueva vida Ella fue, para los pueblos de la vieja Europa La visión joven y hermosa de un pueblo feliz Como la imagen siempre añorada De la mejor sonrisa de la vida Ahora comprendemos el profético sentido de su ternura Y de sus últimas palabras Dijo entonces Tal vez un día Cuando yo me vaya definitivamente Alguien dirá de mí Lo que muchos hijos suelen decir en el pueblo De sus madres cuando se van también definitivamente Ahora recién nos damos cuenta Que nos amaba tanto No morirá tu nombre Mientras haya una madre Que recuerde tus días y tus noches En la Secretaría de Trabajo y Previsión Mientras haya un niño Que despierte en el mundo maravilloso De la ciudad infantil Mientras un joven Forme su bagaje de ideales En la ciudad estudiantil Y mientras un anciano Tenga su rescoldo de paz En el cálido abrigo de Bursaco El pueblo seguirá pintando tu nombre En las paredes Más allá de las lluvias y los tiempos Figura popular y querida Nadie más popular Ni nadie más íntimamente ligada Al corazón sensible de sus descamisados Vivirás en la más íntima verdad de nuestra vida Serás nuestra más pura evocación Porque recordándote Alcanzará cada uno de nosotros La razón de soñar De luchar Y de vencer Evita en los congresos culturales Evita en las escuelas En las universidades Y en todas las manifestaciones del arte Evita en la calle Y en cada una de tus obras Te condecoraron con las más altas distinciones Pueblos distantes y cercanos Porque entendieron la medida universal de tu mensaje Desde esta tierra de tu lucha De tu dolor Y de tu muerte Levantaremos los ojos hacia el cielo Para verte vencedora del tiempo y la distancia Eterna en el alma de tu pueblo No morirá tu nombre Mientras resuenen en nuestros oídos Y en nuestros corazones Y en nuestros corazones Las palabras encendidas del líder Por eso Como jefe de este monista Yo hago público Mi gratitud Y mi profundo agradecimiento A esa mujer incomparable De todas las horas No morirá tu nombre Que aletea aún Y para siempre Sobre las multitudes Mientras evoquemos tu voz Dulce y enérgica Un día quebrada Por las emociones del presentimiento Yo no quise ni quiero nada para mí Mi gloria es Y será siempre el estudo de Perón Y la bandera de mi pueblo Y aunque dejen el camino Girones de mi vida Yo sé que ustedes recogerán mi nombre Y lo llevarán como bandera a la victoria ¡Aplausos!